¡Hola! Saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio de este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión. Tenemos con nosotros a Galactic 2.0. Muchas gracias. Saludos hasta Estados Unidos. Juan Carlos Confán, bienvenido. Saludos hasta Perú. Koala viendo YouTube, bienvenida. Saludos hasta España. Carlos Llerena, bienvenido. Y tenemos a Kodi Ben. Bienvenido, muchas gracias. Saludos ahí hasta Portugal. Antonio Fernández, saludos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a presentar a nuestro invitado especial que es desde Colombia. Tenemos con nosotros a Aurelio Mejía. Hola Aurelio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Esperamos compartir algo hoy y estamos atentos a las preguntas que hagan. ¿Tú habías propuesto el tema de la reencarnación? No, no. De las regresiones. Las regresiones. Ah, de las regresiones. Ah, no. Otro día hablaremos de la reencarnación. No hay problema. Listo. Pero, claro. Sigue llegando gente. New Vision desde Chile. Muchas gracias. Fernando Ferlaso desde España. Saludos. Guaqueros retirados. Saludos hasta Perú. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, así como para hacer una pequeña introducción, ¿nos podría explicar así en una pequeña introducción qué es una regresión y para qué sirve? Listo. Regresión es el acto de recordar algo. Hagamos una regresión en mi primera comunión. Estoy vestido de blanco, tengo unos guantes, tengo una vela, estoy en la iglesia. Eso es una regresión. La regresión puede ser a cualquier momento o episodio de la vida actual. Tomando como vida actual desde el momento en que se supone que nací hasta este instante. Eso es una regresión. Pero, bajo hipnosis, sucede que a veces cuando se le dice a una persona, recuerda el origen de algo, la persona empieza a narrar episodios que no coinciden con ninguno de su vida actual. Entonces, ¿a qué se debe eso? Podría ser imaginación, creación en base a películas que vio. Podría ser siembras que hizo el hipnotista. ¿A qué me refiero con siembras? Que cuando la persona está en trance hipnótico, es muy susceptible a aceptar sugestiones. Un ejemplo, vas a relinchar como un caballo, vas a cacarear como una gallina, lo que vemos en los espectáculos. O, vas a imaginar que tú eres Simón Bolívar. Eso es una siembra. Pero, puede suceder que ese falso recuerdo tenga avisos de autenticidad, que se puedan comprobar fechas o nombres, que también tendría explicación, ya que la persona es sumamente culta y ha leído bastante del tema. Pero, ha sucedido en las hipnosis, no en todas, en que la persona desconoce un idioma y en ese momento lo habla. O desconoce los hechos históricos y los dice con detalles. Entonces viene la pregunta, ¿esos son recuerdos de qué? Una explicación sería desde el punto de vista genético. Que un ancestro, abuelo o bisabuelo, en momentos de intensa emoción, viajando por otro país o alguna pena que tuvo, plasmó eso en los genes, en la memoria biológica que tenemos. Y esa memoria biológica o genética se recibe por herencia. Hoy la tengo yo. Y por algún proceso desconocido para mí, activé el reproductor genético. Así como puedo activar el reproductor de compact disc o el de cassette. O el de USB. Y empiezo a narrar experiencias que en mi vida actual no han sucedido. Pero al verificar, resulta que en la vida de mi bisabuelo sí. Eso sería una regresión a la supuesta vida pasada de mi bisabuelo. Recibida por orden bioquímico, genético. Pero, ha sucedido que no hay explicación de recepción genética. No es una regresión siguiendo una cadena biológica en mi caso. ¿Por qué? Lo que yo estoy narrando, resulta que corresponde a una persona que nunca se casó. Murió un niño. No tuvo relaciones ni sociales ni sexuales. Entonces, ¿dónde estaría la cadena genética que explique eso? Entonces, es ahí cuando recurrimos a otro concepto. La memoria extracerebral. Memoria cerebral, la que corresponde a mi órgano, mi cerebro. La que se traduce en unos procesos mentales. Pero, si ese suceso no fue improntado en mi cerebro con hechos de mi vida que yo conozca. Entonces, están en alguna otra dimensión, en algún otro espacio. En alguna otra memoria que no es la cerebral. Y por ahora la vamos a llamar extracerebral. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿y entonces dónde está esa memoria extracerebral? Tenemos que recurrir a otro principio. Porque en eso se basan los científicos. En ir enunciando teorías y después tratan de demostrarlas. Si la demuestran, ya se convierte en ley. Mientras tanto, no. Entonces, asumimos que esa memoria la trae un principio vital que en religión se llama alma o espíritu. Y ese espíritu trae esa memoria. Pero entonces viene la otra pregunta. ¿De dónde viene ese espíritu? Si ese espíritu aceptamos que estaba por fuera de mí antes de yo nacer, para él traer esa memoria, ¿dónde estaba? Si esa memoria corresponde a unos sucesos históricos, pues se supone que estaba en otro cuerpo. Y ahí entra un tema que al principio dijimos que no íbamos a tratar, pero va a tocar por lo menos mencionarlo. Encarnación y reencarnación. Ese espíritu estaba en otro cuerpo. Y allí recibió esa memoria. Y ya en la dimensión espiritual propiamente dicha, se conecta en un momento dado con mi nacimiento, con mi cuerpo. O sea, que ese espíritu reencarnó. Ahora tomó la carne, el cuerpo de Aurelio. Conclusión para tanto hablar. La regresión es el acto de recordar sucesos de la vida actual o de una supuesta vida anterior. ¿Y para qué sirve? Supongamos que yo quiero reparar un aparato. Hagamos de cuenta este. Es imprescindible para yo poderlo reparar, como es electrónico, yo tener el plano, el diagrama. Entonces voy al plano, consulto y ya lo puedo reparar. Pues bien, la regresión hipnótica se utiliza para reparar problemas de conducta, problemas de actitud, problemas de miedos, de complejos. ¿Y cómo se utiliza? Volviendo a la causa, a lo que motivó ese miedo, ese complejo, esa culpa, esa rabia. Y es allí cuando la hipnosis nos da esa herramienta tan buena que es la regresión. Porque se potencian los recursos. Uno, cerebrales. La persona puede recordar sucesos que había pasado al olvido, pero que están ahí guardados. Dos, activa la imaginación del sujeto para que éste mismo genere placebos psicológicos. Y ese placebo psicológico, que en este caso sería una memoria falsa, que no ocurrió, pero que tiene valor terapéutico, porque si la persona cree que su problema se originó allá, y una vez que va allá y perdona, acepta, comprende, tolera, si él había decretado su enfermedad a nivel psicológico, también decreta su sanación. Si un imaginario lo enfermó, un imaginario lo sana. Entonces, ahora sí resumo. La regresión hipnótica, real o no, se utiliza para producir cambios en el sujeto. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues ya han empezado a hacer preguntas los espectadores y espectadoras. Por ejemplo, Nikita pregunta, ¿cómo el especialista y el hipnotizado pueden discernir eso que explica entre la imaginación y un recuerdo real? Es relativamente fácil. Hagamos de cuenta que tú no sabes cómo funciona Google, el buscador. Pero tú tienes una tarea que hacer y es encontrar la historia de Holanda. Tú entras y pones historia de Holanda. Y Google hace lo que tiene que hacer y te trae fotografías, te trae quienes lo fundaron, etc. Aquí ocurre algo similar. Este cerebro, que fue capaz de diseñar a Google, tiene toda la potencia y más de Google. Y cuando el hipnotista o terapista le dice, encuentra el origen de tu pánico a las ratas, en fracción de segundos, estando en hipnosis, lo encuentra. Se va el momento en el que era niño, era muy pobre, vivía en una casucha, a la orilla de una quebrada, de la quebrada salían ratas, a veces entraba a la casa. Y un día una rata, él cree que lo persiguió por la alcoba y de ahí venía ese pánico. Entonces, el acto de la terapia regresiva es decirle a la mente no consciente del sujeto que encuentre o que imagine la causa de su problema y funciona. Y una vez que la encontramos, ya trabajamos según el caso. Si hay que perdonar o si hay que hacer un cambio de roles para que se pongan los papeles del otro y entienda por qué actúa así. Pero explicarlo ahora no hay necesidad porque yo tengo más de 5.000 videos compartidos en YouTube donde lo pueden ver en directo autorizado por los pacientes. Distintos casos. Siguiente pregunta. Perfecto. Muchas gracias, Aurelio. Y otra pregunta que tenemos aquí es del huaquero retirado. Y dice, ¿por qué es posible el estado hipnótico para recordar lo que normalmente no se recuerda? ¿Cuáles serían esos mecanismos que lo permiten? Mira, el cerebro es muy sabio. Igual que tú tienes una enciclopedia en la biblioteca de tu casa y tú no estás accediendo a esa biblioteca en todo instante porque perderías tiempo del presente, accedes a ese libro solamente cuando necesitas consultar un tema específico y te vas al índice del libro, igual aquí. Cuando decimos que la persona no recuerda, no es que lo haya borrado de su mente. No, está ahí. Lo que pasa es que no lo accede, no lo consulta, porque de momento el cerebro en su sabiduría determina que no hace falta en este momento porque tiene otras cosas prioritarias, importantes. Entonces, ¿para qué recordar lo que le sucedió cuando tenía 4 o 5 años? 10. Si lo necesitara recordar, lo puede recordar, que es lo que hacemos con la hipnosis. Con la hipnosis somos como el asistente, el ayudante, que le ayuda a consultar el índice y le dice vaya a la página 32, que allí está la causa de su problema. En realidad lo estoy diciendo así, pero no es así. Es la misma persona la que encuentra el índice y encuentra la página y encuentra dónde está su problema. El terapeuta solamente le dice, ubica el origen de tu pánico a las suegras. Ya está, es el viejo este norteamericano. Soy hombre. Hay una gorda detrás de mí que me pone algo muy frío en mi espalda. Es el cañón de un revólver en medio y hueso. Y me dice que si no me caso con su hija que embaracé, muero de plomonía. Allí venía el temor a las suegras. Aurelio que lo imagino y que importa. Si él lo cree y sana, bienvenido. En ese caso se trataría de un placebo psicológico. Y los placebos en todos los hospitales los tienes. ¿Es reconocido su valor terapéutico? Pregunta. Muchas gracias, Aurelio. Teníamos otra pregunta del guanquero retirado que es esta. Dice, ¿qué método utiliza el invitado para llegar a los grados del estado hipnótico y cuál es su efectividad en pro de conseguir los resultados que expectaba? Mira, eso de los grados hipnóticos es un mito por el que yo nunca pasé, afortunadamente, si no estuviera enredado en eso. Eso sería como decirle a una persona que quiere aprender natación que tiene que pasar por varios grados de profundidad en el océano. Pero, ¿quién determina los grados si el océano no tiene escalones? La profundidad del océano es como la sombra del sol cuando éste declina en el horizonte. El transhipnótico se produce todos los días en nuestra actividad diaria. Expliquémoslo un poquito. Los estados de conciencia más conocidos, los habituales, son el de vigilia, que para el pueblo sería despierto, y el de sueño, que a nivel popular es dormido. Entre despierto y dormido, hay cantidad de estados intermedios, naturales. Uno de ellos, la somnolencia. Ay, es que me estoy quedando como dormido, qué sueños que tengo. Ni me di cuenta de lo que estaban hablando. Otro estado diferente al de la somnolencia. Léelo. Absorto. Estoy absorto en un pensamiento. Estoy en la oficina. Tengo la mirada fija en la pantalla del computador u ordenador. Las manos puestas sobre el teclado. Pero un amigo que entró, y yo no me di cuenta, observa que yo no muevo las manos, que no muevo los dedos. Observa que no muevo la mirada. Y entonces él me pasa la mano por el frente y me dice, ¡Ey! ¡Ey, parcero! Porque él me dice, parcero, despierte. ¿Usted para dónde se fue? ¿Usted dónde está? Y era que yo estaba lelo, estaba absorto, pensando en una pelea que tuve con la novia. Y estoy reviviendo todos los hechos. Yo no estaba dormido, tampoco estaba vigilante, tanto que no me di cuenta cuando entró. Ese es un estado intermedio, entre vigilia y sueño. Y todos los días pasamos por esos estados. Pero cuando ese estado intermedio es producido con la ayuda de un asistente, que usualmente utilizando sugestiones, me lleva allí, se llama hipnosis, se llama trance hipnótico. Pero es simplemente nombre, porque todos pasamos por el trance. Trance es una palabra del español que significa tránsito, significa paso. D a D, es un paso. Y todos los días de modo natural lo hacemos. Pero si lo hacemos, ayudado por un tercero, ya cambia de nombre y recibe hipnosis o trance hipnótico. Eso es todo. Y no hay niveles, porque es que no hay escalones. Sí, yo sé que en la hipnosis clásica le han puesto niveles, que onda es alfa, que onda es teta, que onda es que... Afortunadamente yo no me enredé con eso. Yo aprendí la hipnosis por otro camino. Yo no aprendí la natación con una academia de natación que hizo grados para poderme cobrar matrículas año por año. Y me iba llevando el primer nivel de uno a dos metros de profundidad. Al segundo año volví y me cobraba y me llevaba de dos metros a cuatro metros de profundidad. Y todavía hay gente haciendo el curso. Entonces, ¿cuándo van a aprender a bucear por los arrecifes? No, no se compliquen, no se enreden. La terapia, porque es que yo no hago hipnosis. Eso lo hace Tony Camo. O lo hacen otras personas. Yo no hago hipnosis. Yo hago esterapia y utilizo la hipnosis como herramienta. Y la hipnosis como herramienta puede servir desde un estado de trance ligero. O sea, cuando la persona está apenas comenzando a salir de vigilia y se dirige a sueño. O puede ser un estado de trance intermedio en que no está vigilante pero tampoco está dormido. Yo utilizo todos esos estados, incluyendo la entrevista, cuando se supone que la persona está vigilante, cuando está atento a lo que yo digo. Y él está esperando que yo le diga, te voy a hipnotizar y no se lo voy a decir. Lo voy a dejar con las ganas. Porque si le digo que lo voy a hipnotizar, pone resistencia. Está esperando a ver en qué momento lo toco o en qué momento digo la palabra mágica en que él va a quedar en trance. No, no se lo digo. Porque es que yo no estoy haciendo hipnosis. Puede suceder, puede suceder, que una persona va al espectáculo de Tony Camo. Y Tony Camo lo entró en hipnosis. Hicieron un rato el arme de reír. Pataleó como un caballo, puso un huevo como una gallina. En fin, todo lo que se ve allí. Y cuando Tony Camo terminó el proceso, esta persona le dice, Ah, pero yo vine porque yo tenía un dolor de cabeza y usted no me lo quitó. No, yo vine porque tenía miedo a las culebras y yo estaba otra vez con ese miedo. Usted no me hizo ninguna terapia. Y el señor Tony Camo le dice, señor, qué pena, pues que yo no hago terapia. Yo hago hipnosis. Y puede suceder que una persona venga a donde una hipnoterapeuta y después de que le hace todo el proceso, le libera de todas esas emociones negativas, le dice, ah, pero usted nunca me entró en hipnosis. Yo no estuve en trance. Señor, es que yo no hago hipnosis. Yo hago esterapias. ¿Me dice entender? Bueno, ¿por qué se quedaron tan callados todos? Me dejaron hablando solo. Muchas gracias. Y bueno, había otra pregunta ahí que decía, ¿es posible que el inconsciente del paciente se niegue a seguir la instrucción y buscar el recuerdo? Perfectamente, perfecta. Lo puede hacer. Mira, cuando yo estaba niño, tenía olor de muelas. Mi mamá me llevó al odontólogo. Cuando ya estaba en el consultorio y que vi que me iban a sentar en esa silla y que vi ese aparato que zumbaba. Abra la boca. Y yo no la abría. Que abra la boca, me decía mi mamá, y yo no la abría. El médico con esa heringa de anestesia me la mostraba y me decía, abra la boca, y yo no la abría. Y yo, diciendo así, tapándome la boca, le digo, es que ya no tengo olor de muelas, ya se me quitó. ¿Qué quiere decir? Que para que le hagan un proceso, un tratamiento a alguien, tiene que colaborar. Tiene que abrir la boca. Y puede suceder que la persona o cambia de parecer porque vio que realmente no valía la pena el motivo por el que consultó o le dio temor de decir un secreto que tenía y que de pronto el hipnoterapeuta se lo liberara de ahí delante a las personas que llevó para que lo acompañaran. O puede suceder que fue motivado por la novia que le insistió para que dejara de tomar el licor o fumara el cigarrillo. Y entonces, estando allí, viendo que no va a entrar en hipnosis porque no va a colaborar, decía, no, don Aurelio, sinceramente, yo no necesito esto. Y me ha ocurrido. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto, puede suceder. Ok, muchas gracias. Gracias, a ver, otra pregunta que tenemos es de Guarquero retirado. ¿Qué posibilidades hay de que mediante la hipnosis regresiva el paciente mienta? ¿Hasta qué punto el hipnotizado es sugestionable? Perfecto. Puede suceder que mienta. Si lo hace en estado consciente, también es posible que, como él está ya tan acostumbrado a decir mentiras, ya no conoce bien el umbral entre la veracidad y lo no. Y lo puede hacer. Por eso la hipnosis no sirve en un juicio. Porque así sería muy fácil. El juez le pide a un hipnotista que hipnotice al reo y le pregunte si él cometió el delito. Como la persona no está inconsciente, como no está dormida, sino que está en un estado intermedio entre vigilia y sueño, puede mentir. Pero la pregunta es, ¿alguien va a donde un terapeuta le paga por la consulta para decirle mentiras? ¿A quién está engañando? ¿Al terapeuta? ¿Para qué? Si cuando se despidan el terapeuta no lo vuelve a ver. Se está diciendo mentiras él mismo y está pagando por eso. Y hay gente que lo hace. Hay gente que ve películas de terror para que lo asusten. Y paga la entrada al teatro. Pero no es muy común que mienta en una hipnosis. Pero sí puede suceder. Ok, muchas gracias. Y la rueda, a ver si hay alguna. Ok, saludos a la gente que va llegando. Aure investigador, saludos a ella hasta México. ¿Qué más? Bueno, las regresiones normalmente, ¿qué es lo que más quieren los recuerdos que más quiero recuperar la gente? Como dijiste recuperar, puede suceder que la persona perdió algo y no recuerda dónde lo puso. Entonces puede consultar con la esperanza de que en la hipnosis le van a decir dónde tiene ese tesoro que ya olvidó. Si es de recuperar, pero también lo que más consultan es para sanar depresión, muy común, tristezas, un poquito menos, rabia, rencores, corajes, enojos. También, culpas, abortos, o algo que sucedió a una persona que tuvo un accidente y él se considera que tuvo que ver con eso. Por eso, raras veces consultan para saber quién fue en una supuesta vida pasada. O sea, por curiosidad, asumiendo que eso es cierto. Porque también, ya lo dije al principio, puede tratarse de un placebo. Eso es lo más común. Muchas gracias. Ahí hay otra pregunta de Nikita que dice ¿Es posible hipnotizar a alguien que no quiere ser hipnotizado? Esa respuesta la di cuando la persona fue al odontólogo y no quiso abrir la boca. Es imposible. Hipnotizar a alguien que no quiere ser hipnotizado. ¿Y por qué? Muy fácil. El hipnotista le dice, cierre los ojos. No lo cierra. O el hipnotista le dice, piense en un momento triste. Y la persona dice, no, yo voy a pensar en un momento alegre. Pero no lo dice, pero lo piensa. Y empieza a pensar otra cosa distinta. Entonces, no entre en hipnosis. Y una persona que fue llevada obligada, menos, no colabora. La hipnosis no es un poder que tenga el hipnotista para vencer la voluntad del sujeto. Es el propio sujeto el que entra en hipnosis y el hipnotista le ayuda. Para poner un ejemplo, es como una meditación asistida, ayudada. Pero el que va a meditar es el sujeto. El sujeto en la entrevista pone el tema. O los miedos, las culpas, las rabias. Los resentimientos, en fin. Pone el tema y el terapeuta le ayuda a que haga esa meditación sanadora. Entonces, por eso ya a veces ya ni menciono la palabra hipnosis. Lo pueden ustedes llamar meditación asistida, meditación trascendental, o meditación cuántica analítica. Póngale cualquier nombre. Muchas gracias. A ver, un bloqueo retirado pregunta. ¿Hasta qué etapa de la vida es posible recordar con la regresión? Todas las etapas. Si tú llamas vida, desde este momento, hasta cuando te gestaron, hasta ese momento que se formó el embrión, el cigoto, hasta allí puedes recordar. Pero si crees en vidas anteriores, también es posible recordar cuando vivías en Roma, en Grecia o en otro planeta. Aurelio, pero eso sí es real. Yo ya se lo dije. Puede serlo o puede ser un placebo psicológico. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Ahora siete infinito treinta y tres pregunta. ¿Es como en la primera hipnosis puede pasar del estado alfa al teta? Oiga, y primero explíqueme qué es estado alfa y estado teta, que yo no pasé por eso. Yo ya se lo dije en cierto momento. Yo seguí otro camino de la hipnosis. Ya aprendí una hipnosis más sencilla, más conversacional, sin enredos de alfas. Empezando porque tendría yo que tener un medidor de ondas. Un ondamímetro. ¿Y dónde saco yo un ondamímetro ahora a un ondámetro? ¿Y qué me gano con eso? La persona no tiene idea de eso tampoco. ¿Yo qué le hago para convencer al paciente de que él estaba en ondas teta? Si yo le digo, usted estaba en ondas teta, me insulta, me dice, me hace el favor y no menciona aquí cuestiones sexuales. Señora, es que no son ondas teta de sus senos. Aunque las ondas que me enseñaron a mí en el colegio también se llamaban el seno y el coseno. Pero vea, señora, no enredemos eso. Más bien dígame usted qué problemas tiene, qué tristezas la quejan. Y yo le ayudo a sanar eso. Y por ahora olvidémonos de ondas. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, en el tema, cuando hay cuestión de abducciones extraterrestres si todo este rato... La persona normalmente ya viene sospechando que ha sido abducida o normalmente no lo sabe. Mira, hay personas altamente sugestionables que se creen cuanta enfermedad dicen que llegó a la ciudad. Con seguridad que ya hay muchos con el virus del mono. Otros están con el papiloma yo no sé qué. Porque se lo creen. Lo ven en televisión. Lo escuchan en la esquina, a la vecina. Pues igual, como se creen todas esas enfermedades, también se pueden creer cantidad de abducciones. Pero yo pregunto, desde el punto de vista lógico, ¿qué sentido tiene que unos seres vengan de otra constelación en unas naves superveloces de alta tecnología y alto costo para ellos? Posiblemente científicos allá en su planeta. Viajar tantos millones de kilómetros para venir a llevarse a Pepito Pérez, ¿para qué? Y después lo vuelven a traer. Y Pepito Pérez dice que le dieron un paseo en esa nave. Sí vendrán a eso. Yo no estoy negando la existencia extraterrestre. Como decía alguien, yo no creo en eso. Yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido de que no estamos solos en el universo. ¿Cómo pensar que esta mota de polvo que flota en el universo inmenso es el único puntico que tiene vida e inteligencia? La poquita inteligencia que yo tengo me da para decir no estamos solos, no somos los únicos. pero no me estoy creyendo cuánto cuento a veces escucho de que le pusieron implantes, de que se lo abducieron, de que se comieron a preponcio yepes. Bueno, ya eso cada uno entenderá que es comer porque hasta en eso hay variaciones. pero no tiene sentido. Pero, ¿qué ha ocurrido? Yo estoy convencido que sí. Pero, hasta donde estoy convencido no es para nada malo. Puede ser para investigación como lo hacemos nosotros también cuando abducimos monos, cuando abducimos cerdos, cuando abducimos conejos y los llevamos abducidos a un laboratorio. ¿O no hacemos eso? Y somos disque humanos, disque muy buenos. A ver dónde está la bondad. Entonces, primero sanemos los humanos. Primero, liberemos a todos los animales que tenemos abducidos en los laboratorios. Ayudémoslos a vivir mejor. Y después tratamos las abducciones de nuestros hermanos del cosmos. Pero que nos han visitado, sí. Y yo he tenido algunas experiencias. pero les digo de una vez no estoy convencido de que vengan por lo menos hasta donde tengo referencias a nada malo. Y vienen a ayudarnos y lo han hecho otras veces. Pero los humanos somos tan encabeziduros que a veces pretendemos atacar a los extraterrestres con las mismas armas que les hemos visto a ellos. A veces pretendemos atacarlos con la misma tecnología que en cierto momento nos han enseñado porque han estado entre nosotros. Y lo dice no Aurelio Mejía. Lo dijo, digo lo dijo porque ya murió el ministro de defensa del Canadá. Tres veces sucesiva al ministro o sea sumamente inteligente y de mucha confianza en el gobierno canadiense. Manejaba la fuerza aérea a la armada, la marina y dijo los extraterrestres son más comunes entre nosotros que los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas y han venido a ayudarnos. Y lo decía en foros académicos, no lo decía en el parque Lleras de aquí en Medellín. Foros de universidad canadiense. Entonces hablar de ese tema si existen o no existen se los digo de una vez de mi punto de vista existen y hay de ellos entre nosotros. Aurelio ¿y por qué no los vemos diferentes? ¿y por qué tienen que ser diferentes? Yo le pregunto primero ¿cómo son los terrícolas? Ah no, muy fácil. Dos ojos, dos orejas, dos brazos, dos piernas, una nariz. Bueno, ¿y por qué no te entiendes? Bueno, sí, hay dos fosas nasales, todo el día dos, menos alguna cosa por ahí, que es una sola. Sí, así son los terrícolas, qué raro, yo conozco terrícolas que tienen el cuerpo cubierto de escamas, son seres vivos nacidos en la tierra, conozco terrícolas con pico y con plumas, las aves, son terrícolas, conozco terrícolas que no tienen ojos, viven en la tierra las lombrices, y conozco terrícolas que hay que verlos con un microscopio, los microbios, no son terrícolas. Entonces, ¿por qué los extraterrestres tienen que tener dos brazos, dos piernas, dos ojos? Aunque sí, los hay. ¿Y por qué los hay? Muy sencillo. Es posible que la vida no se haya formado en la tierra. Para mí eso es una probabilidad muy poca, muy escasa. la vida se puede formar en otros rincones del cosmos y llegó aquí en esporas de vida a través de meteoritos, a través de grandes explosiones universales. Llegó aquí la vida y se ha ido modificando aquí, adaptándose a las circunstancias terrícolas. O si no, ¿cómo se explicarían las razas? La raza negra, la raza blanca, o si no, ¿cómo explicaría que unos son bajitos que otros? En fin, hay muchas variaciones en los terrícolas. Los pigmeos. Sí, yo sé que algunos hablarán de afectaciones a nivel genético. Puede suceder. Pero, ¿quién me prueba que no? Entonces, yo voy a hacer una aseveración. Lo extraterrestre existe. Y si alguien se atreve a demostrarme que no existe, que me da argumentos, que yo soy inteligente y creo entendérselos. Pero me lo tienen que demostrar que no. Ábrele por usted tampoco puede demostrar que sí. Y yo qué interés tengo en demostrarle a usted que sí son extraterrestres. Yo creo en lo que cree, usted crea en lo que usted crea. Ábrele los implantes, ¿qué? Los terrícolas ponemos implantes. Bongo, el perro que teníamos aquí en la casa que ya se murió, le habíamos puesto un implante que era como un granito de arroz donde estaba el nombre de él, la dirección, el teléfono, por si se perdía. Y con un lector de implantes, que en este caso se llama lector de chip, o se lo voy a decir en inglés, RFID, RFI, que quiere decir identificador de radiofrecuencia. Extraíamos la información del perro, del gato, de la lora. Facilísimo, un implante. Entonces, ¿por qué seres muy avanzados del universo no pueden venir aquí en plan investigativo y ponernos implantes? Pero no es que lo estén haciendo a diario con todas las personas. No. Son más los que creen que tienen implantes que los que realmente los tienen. Pregunta. Pues gracias. A ver, otra pregunta de Nikita. Es un pensamiento razonable, de Emilio, pero entonces, ¿a qué ha vivido usted esos recuerdos de esas personas en las abducciones? Muy fácil. Primero, usted le puso el nombre de recuerdos. O sea, que lo dio por hecho. Pero puede tratarse de falsos recuerdos. Siembras. Siembras que hizo la televisión. Siembras que hizo Hollywood con sus películas. Siembras que hizo el vecino cuando estaba contando una historia que a él le contaron pero que tampoco le consta. A eso se puede deber. O realmente puede tratarse de una abducción real. Aunque ahí hice una redundancia, realmente abducción real. Pero en fin, ya me perdonan que repetí. Pero pregunto ¿qué haríamos con eso? Supongamos que estamos en hipnosis con él y estamos ante un caso de abducción real. Lo primero que yo veo es que no se lo comieron. Ahora usted ¿por qué sabe que no lo comieron? Porque ahí lo tengo sentado al frente. Lo tengo en hipnosis. Segundo, no le borraron la memoria por lo menos la de él porque está recordando cosas de su niñez. posiblemente sí y es lo más seguro es que le hayan borrado el suceso de la abducción mientras lo examinaban porque son científicos mientras le ponían posiblemente ese chifre que lo pusieron. pero es para que no se traumatice y le borran eso y también para que no afecte el proceso de sus investigaciones si es que vienen después a continuarla. Pero no todo lo que brille es oro decía mi abuelo. Entonces no todo lo que alguien dice estoy abducido estoy implantado es real. Puede tratarse de un falso recuerdo. Pregunta Pero por otra parte usted cree en las la reencarnación entonces ¿qué le puede dar a usted a usted que la reencarnación es real y no son falsos no mira una cosa es historia y otra cosa son historias la historia entra en el campo de la ciencia que se puede probar las historias en el campo de la mitología las leyendas los cuentos cuando alguien nos habla de la reencarnación de que hemos sido otros antes está tomando el tiempo como lineal como una línea recta pero es posible como lo está demostrando la física cuántica que el tiempo no sea lineal y acabo de decir es posible aunque yo debiera cambiar ese término es real ya lo están demostrando con estos aceleradores de partículas que hay en Europa bueno dije estos en plural en realidad se trata de uno muy grande y con eso están descubriendo muchas cosas de que estamos aparentemente en dimensiones paralelas Aurelio explíqueme eso con un ejemplo que no lo entiendo vea primero miremos que es un cassette de cinta de audio aquellos que colocaban en la grabadora el reproductor y si querían ustedes pasar de la primera canción a la última tenían que esperar a que esa cinta envolviera en el otro carrete y se desenrollara de este o sea que ese cassette es de acceso lineal ustedes no podían brincar de canción en canción luego apareció el compact disc el CD que ya no es lineal es paralelo ustedes pueden en fracción de segundos pasar de la última canción a la primera o a la intermedia Aurelio y eso que nos permitiría el CD nos permitiría si tenemos el circuito tocar en simultáneo varias canciones si es que yo tendría varios oídos para escuchar selectivamente sería posible el cassette no el cassette es lineal pues bien si el tiempo no es lineal ¿qué significa? que si una persona está quieta y mire el reloj y transcurre una hora para esa persona pero si hay otra persona que da vueltas alrededor de él a una super velocidad digamos que mayor que la luz cuando mire el reloj para el otro pasó una hora para este pasó un tiempo completamente distinto el tiempo cambia según la velocidad y eso ya lo había anunciado Einstein y ahora con la física cuántica lo están probando pero Aurelio me está enredando sí si el tiempo no es lineal estamos hablando de otra dimensión y es posible que haya dimensiones paralelas y ahora les hablo un poquito de las dimensiones y ¿qué quiere decir? que es posible que haya vidas simultáneas no lineales y es posible que con la imaginación yo también creer en falsos recuerdos otras vidas que no serían reales Aurelio pero es que ha habido pruebas de la reencarnación porque usted mismo lo ha dicho que hablan otro idioma que se llama xenoglóxia ese fenómeno o que acceden a recuerdos que después se prueban que sí los hubo sí yo sé que desde el punto de vista religión esa sería una prueba aceptar que existe la reencarnación pero yo no he dicho todavía que la acepto yo estoy dando teorías cada uno saca sus conclusiones y ahora les hablo de las dimensiones supongamos que lo de la regresión la reencarnación perdón es un plan divino que vamos a tener cuerpos y cuerpos y cuerpos entonces hay dos opciones una que ese plan divino ya creó todos los espíritus que habremos de ser ya los creó y empezamos como una carrera de cuerpos y vamos tomando cuerpos entonces la pregunta es ¿hasta cuándo? la respuesta que en el limbo la otra opción que la divinidad en ese plan cósmico va creando espíritus en una forma sucesiva o sea que los espíritus que fueron creados hace muchísimos años en el tiempo lineal ya van mucho más adelante reencarnaciones que los espíritus que apenas están comenzando existencia y desde el punto de vista de los reencarnacionistas eso explicaría porque hay algunos que son maestros que son de moral muy elevada y porque hay otros actuando todavía como primitivos que todavía arraba que todavía matan que todavía violan que todavía mienten pero la pregunta es ¿hasta cuándo? la respuesta vuelve y queda en el limbo en cambio si lanzamos otra teoría la de la física cuántica de que hay dimensiones paralelas ya por lo menos sería más fácil de aceptar en el caso mío esa reencarnación lineal me cuesta mucho aceptarla porque yo soy muy lógico y yo no entiendo ese plan cósmico ese plan divino ¿por qué no nos creó de una vez como habríamos de ser? ¿por qué tendríamos que empezar a aprender y aprender a través de cuerpos de carne? no tengo la respuesta pero ahora hablemos de dimensiones esto no es idea mía simplemente le voy a copiar a Carl Sagan un científico que ya murió hablemos primero de dos dimensiones largo y ancho no hay alto o sea que aquí tenemos cuadros aquí tenemos círculos tenemos triángulos y esto lo ponemos así recuerden no hay altura solo son dos dimensiones la primera y la segunda la primera largo la segunda ancho supongamos que llega a una tercera dimensión la tridimensional pues se llama tridimensional tres dimensiones largo ancho y alto y vamos a imaginar que ese ser de la tercera dimensión que es este bueno voy a poner otro distinto porque ese está muy negrito no porque tenga nada contra los negros sino porque de pronto no se ve bien llega este ser de tres dimensiones y quiere entablar comunicación con los seres que están en esas dos dimensiones que nunca han mirado para arriba porque para ellos el arriba no existe solo largo y ancho y les habla estos seres de las dos dimensiones empiezan a escuchar voces pero están aterrados corren para todas partes asustados ¿de dónde salió esa voz? ellos no pueden decir que salió de arriba porque para ellos no existe entonces viendo este ser de la tercera dimensión que los de las dos dimensiones están confusos resuelve bajar y entrar a las dos dimensiones para que lo vean pero observen lo que ocurre entra en contacto con las dos dimensiones y lo único que logran ver los seres que están allí son los tres o cuatro punticos de apoyo de la piedra no ven más porque ellos no ven hacia arriba supongamos que la piedra decide traspasar atravesar las dos dimensiones lo único que ven los que están allí son los cortes que se van haciendo como rebanadas del ser de tres dimensiones o sea que tampoco lo ven como es miren que complejo y apenas estamos en la tercera dimensión y para ser el de las dos dimensiones ahora hagamos de cuenta y esto lo narra Carl Sagan que el ser de la tercera dimensión decide abducir un ser de la segunda dimensión y se lo lleva en una nave y le muestra las tres dimensiones y luego lo vuelve a bajar a la segunda dimensión este ser cuando empieza a explicarle a sus amigos lo que vio lo tildan de loco y lo meten al manicomio pues bien cuando seres de las tres dimensiones nosotros por alguna circunstancia entramos en contacto con una cuarta dimensión puede ocurrir que los demás no tilden de locos porque estamos hablando de mediunidad estamos hablando de comunicación disque con espíritus y si además de eso lo complicamos más y le agregamos una quinta dimensión que Carl Sagan les explica cómo es entonces yo termino aquí porque no me comparo con semejante maestro entren a internet y busquen Carl Sagan quinta dimensión y él les va a explicar todo esto entonces hay cosas que a un ciego por ejemplo no le podríamos explicar a un ciego y que no le podemos explicar los colores cómo le hiciste a un ciego de nacimiento que es la luz si él nunca la ha visto cómo le dice que el color rojo el color verde el azul nunca los ha visto da no bote corriente no le va a entender el ciego perdió una dimensión la vista por lo tanto hablarle de cosas de esa dimensión que él perdió no lo va a entender entonces conclusión para los que hicieron las preguntas no se enreden no se compliquen vayámonos primero a solucionar lo del ser humano las tristezas los miedos las culpas los complejos las enfermedades psicosomáticas y si ya lograron resolver todo eso sí estudien la quinta dimensión sí logran pasar primero a la cuarta preguntas muchas gracias a ver preguntas a su agua quiero decir con la regresión realmente recordamos tal como sucedieron las cosas es decir se guardan el cerebro donde sea una copia mire eso tendría dos respuestas que sí y que no que no porque la realidad tiene dos maneras de enfocarse una es la realidad objetiva las cualidades o propiedades que tiene el objeto como tal y otra es la realidad subjetiva lo que a mí me parece que es lo que a mí me parece como es un ejemplo un ejemplo la relación entre dos personas observen lo que esta dice de la otra esta dice no yo creo que ella me odia o sea o sea la realidad objetiva serían las cualidades la conducta de esta persona es la objetiva pero este a nivel subjetivo le hace cambios digo yo creo que me odia yo creo que no me quiere o la otra el árbol está lleno de hojas ramas una persona lo está mirando del lado que está el sol dice que árbol tan bonito que colores tan verdes que frutas las que tiene pero otra persona que está en el lado completamente opuesto a contraluz dice que árbol tan feo que árbol tan oscuro tan negro no se le ven ni las hojas ni los frutos yo pregunto ¿quién tiene la razón? la realidad objetiva es el árbol la subjetiva cambia según la posición que tenga entonces en el cerebro podemos guardar lo que consideramos verdades subjetivas lo que nos pareció cuando vimos los objetos cuando vimos las situaciones entonces no necesariamente es una copia fiel de lo que sucedió no es una copia fiel del hecho histórico ahora experiencias estoy comenzando yo la hipnosis hace 25 26 años en ese tiempo recuerden que lo que yo usaba era la grabadora de cassette y podía suceder cuando me ocurrió que a veces no tenía cassettes porque tenía que comprar un cassette para cada sesión y voltearlo a los 30 o a los 45 minutos o sea que a veces me perdía partes importantes de la sesión o porque estaban al final o al principio y yo no había empezado a grabar o se me acabó el cassette y en varias ocasiones lo hice que viendo que la regresión la sesión había estado tan interesante tan sumamente interesante que de acuerdo con la persona le decía que volviera al otro día o a los dos días para yo conseguir el cassette y en la hipnosis le decía ahora vuelve a ese momento en el que estabas ayer y comienza a narrarlo igual a como lo hiciste oiga eso parece magia las mismas palabras en la misma secuencia en la misma forma ¿qué explicación tiene? el cerebro es maravilloso entonces sí se va a llamar copia fiel lo que él guardó ahí está la copia fiel pero puede no corresponder con la realidad objetiva pregunta muchas gracias a un niño de la hora de siete infinitos de treinta y tres pregunta ¿cómo saber si uno tiene implantes físicos y etéricos ¿dónde suelen la mitad de los pies? vea le respondo de una vez usted no los tiene y si los tuviera ¿para qué quiere saber eso? si usted por lo que yo veo no está siendo afectado por nada más bien en vez de buscar problemas busque soluciones a lo que tiene mi abuelo decía si buscas problemas los encontrarás más bien busca soluciones a lo que te afecta porque ¿qué diferencia entre las personas? el optimista es el que le busca solución al problema que tiene y el pesimista es el que le busca problema a la solución que le ofrecen entonces no creas en implantes no creas en eso mi abuelo decía que hay brujas las hay las hay pero no se debe creer en ellas entonces ¿para qué le digo que los implantes los ponen las axilas o en el dedo bordo del pie izquierdo ¿qué hago con eso? lo sugestiono empieza a buscar si usted el dedo bordo del pie izquierdo imagínese ahí sí se lo compliqué no, no usted no tiene no crea no estoy negando la posibilidad de que los haya pero no son tan comunes como la gente piensa no todos los animales tienen implantes solo las mascotas de personas de la clase media o clase alta la persona de clase baja que tiene es un perrito no tiene el dinero con que ponerle un chip igual esos seres no vienen tantos millones de kilómetros en esas naves no más que a ponerle un chip a Pepito Pérez pregunta mi abuelo decía nosotros somos los buenos los malos son los otros nosotros tenemos la razón los otros están equivocados nosotros somos seres humanos los otros son parásitos ¿por qué tenemos que poner esos nombres a los hermanos espirituales? ¿por qué tenemos que poner los nombres a los hermanos del cosmos? no son seres entonces entonces yo no los denomino parásitos seres y si queremos creer en espíritus espíritus que están en evolución pero yo tampoco les pongo el nombre demonios menos yo soy el primero en retar a Lucifer porque no creo en él para mí es un mito un mito que le da mucho dinero a la iglesia y a los pastores evangélicos si no fuera por el demonio muchos estarían manejando por ahí un Renault 4 una chivita vieja no gracias a Lucifer y Satanás tienen buenos trajes buenos anillos y carros del año total que a mí no me digan que los curas y los pastores no quieren al demonio ¿cómo no lo van a querer si es el mejor amigo? pues bien pero yo no creo en él entonces no estén creyendo en eso no se amarguen la vida primero salen lo que tienen más cerquita no busquen enfermedades donde no las hay pregunta muchas gracias a hermanas preguntas el primer día me pregunta don a el ¿podemos tener una regresión o todos tener una regresión o hay ciertas personas que no te respondo yo ya expliqué al principio que regresión es el acto de recordar o sea que si tenemos nuestras facultades cognitivas podemos recordar todo sin excepción cosa diferente si la persona ya está sufriendo de Alzheimer cosa diferente si la persona sufre un golpe que lo llevó a un estado de pérdida de memoria pero todos podemos recordar todos podemos tener regresión y para eso necesita hipnosis ya lo dije no la hipnosis es una herramienta de la psicología que potencia los recursos de memoria pero no es que sea lo único para tener una regresión o recordación incluso para que no se enrede cambien el nombre no lo llame regresión llámelo recordación todas podemos tener recordaciones sí se necesita hipnosis no ayuda a la hipnosis sí todo lo que se recuerde es real no algunas cosas pueden ser falsos recuerdos imaginación mitos pregunta ok muchas gracias otra pregunta de que me bien dice don Aguero ¿ha tenido la percepción que algo lo guía por algunos algunos de sus casos o trabajos? se lo digo sin duda sí pero eso sí lo digo si existe el 200% se lo digo al 200% sí me he considerado un afortunado un privilegiado pero es cosa bien curiosa cuando necesito tiempo para algo el tiempo me resulta cuando tengo algún enredo con algo la solución me llega y nunca me ha fallado entonces sí yo considero que estoy asistido no me pregunte por qué o por quiénes porque ya enteraría al campo de la especulación pero sí abril yo sé ese abuelo que usted menciona ese abuelo que yo menciono es un abuelo inventado no es real mis dos abuelos paterno y materno nunca me abrazaron nunca reconocieron lo inteligente que soy nunca me dijeron que era tan hermoso porque es que ellos son muy lindos yo les he regalado fotos a muchas de mis pacientes a los muchos no a las muchas o sea que mis dos abuelos nunca me contaron esas historias yo me las invento pero sí para resumir la respuesta estoy asistido no sé por quién ni cómo ni dónde los seres abusivos ¿por qué defiende a los que vienen del sufrimiento planetario? ¿por qué se contradice? yo pienso que no me estoy contradiciendo pero si usted me demuestra que esto me estoy contradiciendo se lo aceptaría si me lo demuestra primero usted me tiene que demostrar que hay seres abusivos en el universo tendríamos que empezar por ahí y segundo tiene que demostrarme que yo estoy defendiendo esos seres abusivos del universo o sea que en este momento estamos en tablas estamos de igual a igual ok muchas gracias amiguita pregunta con la ilusión es posible exacerbar traumas y que el paciente queda peor si, si es posible y se lo explico con un ejemplo imagínese que en la selva del Mato Grosso Brasil hay una laguna de agua cristalina en la que nunca nadie antes ha estado y con un dron una agencia de turismo se dio cuenta de su existencia y programó allí un viaje turístico y en helicóptero llevaron a los primeros 30 turistas oiga llevaron comida enlatada, llevaron bolsas plásticas, llevaron equipos de buceo se deleitaron todo ese día nadando en esa laguna de aguas cristalinas alguien vio una planta muy bonita para su acuario y la arrancó otro vio una piedra que despedía como visos de colores y la sustrajo del fondo otro vio unos peces todos raros y se los llevó por la tarde cuando ya tomaron los helicópteros de regreso esa laguna quedó turbia habían enlodado lo cristalino del agua habían perturbado y dañado el medio ambiente dejaron bolsas plásticas dejaron latas de coca cola o de cualquier otra marca aurelio y cuánto tiempo dura el daño dura algunos meses o años mientras la manigua va absorbiendo todo lo que ha dado en las orillas mientras el lodo se va asentando nuevamente y renacen las plantas que ellos arrancaron aurelio y aquí va ese ejemplo que no es conveniente hacerse una regresión de memoria solo por curiosidad por ver quién supuestamente fue antes porque van a remover lodos de miedos lodos de tristeza lodos de angustia lodos de culpas ¿con qué finalidad? si es por curiosidad no si es por terapia sí hágalo pero no estoy diciendo que por terapia remueva los lodos que tiene allí no cuando alguien tiene un tumor y determinan que es cancerígeno o cuando alguien tiene algo que está afectando otro órgano ese alguien autoriza al cirujano a que lo raje a que lo corte a que lo abra a que mueva órganos a que le separen las costillas pero es para extraer eso que si no lo hacen va a afectar de modo peor a la persona sí yo sé que después de la cirugía viene la crisis curativa él va a sentir dolor en los costillas él va a sentir dolor en el cuerpo él va a sentir somnolencia él va a sentir pero también va a notar que a medida que pase el tiempo va a haber mejoras dependiendo del tiempo posoperatorio según lo que le trataron aquí es igual si esa rabia si ese rencor si esa culpa está produciendo otros daños a él mismo o al bebé que tiene en el vientre lo más conveniente es abrir las emociones remover para sacar eso ¿si me dice entender? muchas gracias algunas preguntas mi querido ahora no existen los etes que no implantan se lo debato con calófero grifasi mire primero que todo si estaba llamando a los extraterrestres yo en ningún momento he negado su existencia al contrario dije creo al 200% en ellos o sea que la primera parte de la pregunta queda resuelta la segunda calófero grifasi es un alumno discípulo mío colega al que estimo muchísimo por lo tanto entraría yo en debate con cualquiera menos con calófero mi amigo que lo he dicho en público lo estimo muchísimo tercero es cierto que calófero mi amigo en sus terapias tiene que ver mucho con estas creencias es cierto pero es que no se trata de comparar y no se trata de que yo sea calófero o que calófero sea Aurelio cada uno saque sus conclusiones cuando usted lee un libro usted no está obligado a creer todo lo que el libro dice usted extrae del libro lo que a usted le gusta y le sirve y luego guarda el libro en la biblioteca para consultarlo posteriormente igual aquí miren lo primero que yo digo en mi libro y se lo voy a leer es no creas ciegamente lo que leas en este libro ni lo que veas a primera vista recuerda que hay baratijas que también brillan como el oro no aceptes sin cuestionar lo que otros afirmen que viene por tradición pues algo que es falso contrario a la verdad no adquiere validez por el hecho de tener muchos años ni porque una multitud así lo crea por mucho que una mentira se repita no se convierte en verdad de la curiosidad y la duda brotan las ideas y estas son el comienzo del análisis y la investigación el resultado de la investigación permite deducir lo que consideramos una verdad y esta puede serlo para mí pero no para quienes obtuvieron otros resultados en sus experimentos creer sin verificar y cuestionar es fundamental en la fe religiosa pero carece de valor para quienes preferimos aplicar la lógica para entender las cosas es preferible ser ateo convencido como lo soy yo que creyente por imitación o imposición de herencia familiar saca tus propias conclusiones investiga pon en práctica lo que sabes no temas equivocarte preguntas si tú mismo respondiste la expresión podría ser en español es una palabra que deja abierta la respuesta sea cual sea preguntas ¿qué opinan? no opino y ya explique por qué no opino primero este es un programa con Aurelio Mejía y Tomás segundo ya dije que Caloyero es un amigo al que estimo muchísimo pero si es el caso Tomás puede hacer un programa con mi amigo Caloyero si él acepta y ya él les hará demostraciones pero yo no puedo demostrar cosas en las que no estoy convencido del todo muchas gracias a ver qué más preguntas tenemos por aquí ¿qué tipo de meditación práctica usted y nos puede recomendar? mire se la recomiendo yo practico la meditación dormir Aurelio ¿qué es eso? los del grupo de hipnosis cuando nos fuimos formando hace 20 25 años más y menos ellos la mayoría practican meditación les gusta y nos reuníamos una semana en la casa de una otra semana en la casa de otra otra semana en la otra y entonces alguno dirigía la meditación yo no porque yo no la sé hacer no la hago entonces el director decía bueno ahora agarrémonos de las manos ahora pongamos la mano así ahora hagamos yo no sé cómo ahora cierren los ojos ahora piense una luz que baja por la coronilla el séptimo chakra iba bajando por la columna vertebral y hacían todo ese recorrido toda esa logística para meditar pues bien cosa curiosa cuando ellos terminaban de meditar yo terminaba de dormir despertaba casi al mismo tiempo oiga ¿cómo disfrutaba yo esas meditaciones? me relajaba descansaba conclusión nunca en mi vida he meditado no sé qué es eso no sé cómo se hace ni tampoco me interesa aprender para qué si ya les dije así vivo bueno me siento asistido me considero inteligente mi belleza nadie lo duda ¿para qué más? perfecto 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 muchas gracias gracias bueno los que siguen en el video del programa yo creo que más o menos está acá un poco claro no sé no sé si hay más cosas que le gustaría haber dicho que no hayan salido a lo largo de la transmisión no tengamos en cuenta que faltan 15 minutos para empezar otra entrevista que llama el café con Aurelio Mejí y Gloria Cosío faltan 15 minutos o sea que el tema puede continuar si ustedes se pasan de la web de Tomás a la web de Gloria Cosío de Lima, Perú Tomás les puede poner allí la dirección la web de Gloria Cosío o simplemente busquen en YouTube Gloria Cosío Aurelio Mejía o yo le mando a Tomás ya se lo mandé el link de lo del café con Aurelio y ahí continuamos el tema hoy con Gloria Cosío ahí lo tienen va a ser origen del bien y del mal lo pueden encontrar en YouTube porque es en transmisión en directo pero igual yo lo grabo y después lo comparto en mi web ese es el WhatsApp a donde hay que solicitar a donde hay que solicitar el INPA ahí listo ahí tienen el WhatsApp el número que está escrito abajo háganlo ya porque empezamos dentro de 10 minutos los domingos los domingos los domingos podría ser el domingo 25 de septiembre a la misma hora ya iría bien por ahora dejémoslo así pero la que me coordina la agenda de viajes internacionales es mi nuera puedes contactar con ella los Miriam mañana mañana le escribo un WhatsApp y pregunto ok muchas gracias suscríbanse a las redes sociales de Auro y el otro programa y bueno luego pidan a la continuación muchas gracias adiós me voy porque me van a colocar en sigue un implante adiós bueno muchas gracias yo creo que han salido bastante bien yo creo que han salido bastante bien yo pienso que sí superar las dificultades técnicas que tuvimos al comienzo bueno eso es lo malo siempre pasa o muchas veces pasa adiós un abrazo un abrazo gracias chao 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 ¡Gracias!